Por favor, un fuerte aplauso para nuestra futura alcaldesa. Hola, hola. Muy buenas tardes al Distrito 8. Buenas tardes, hermana. Bueno, pues es un placer para mí estar el día de hoy acá, acompañada de mi concejal. Y muy pronto serás alcaldesa también. Así que, de Paola, de Cristian, de Pancho, de Braulio, de Raúl, Claudio, nuestro concejal suplente, nuestra compañera con personas con discapacidad, y de David. De David que también ha tenido que dar este paso importante al igual que nosotros. Miren compañeros, compañeras. El paso que estamos dando es el paso para abrir caminos. Para abrir caminos para los nuevos liderazgos de la Ciudad del Alto. Jóvenes, señoritas, profesionales que me están escuchando, no tengan miedo de brillar, no tengan miedo de caminar. Nadie les puede prohibir su derecho nato de ser líderes y lideresas. Nadie lo puede hacer. Y nadie nos puede prohibir hablar del proceso de cambio. Porque el proceso de cambio es el pueblo. Porque el proceso de cambio está gestado en esta tierra bendita que es la Ciudad del Alto. Cuando nosotros salimos a pelear, en octubre del 2003, por la recuperación de nuestros recursos naturales, fue el alteño el que dio sus vidas. Fue el alteño el que paró que se lo puedan llevar las transaccionales y nuestros recursos. En octubre del 2019, fueron los alteños que pese a su vida, fueron y pararon el golpe de Estado. Fueron y pararon a un gobierno de facto. Pero fueron ustedes, hermanos y hermanas. Así que nadie, pero nadie, nos puede prohibir hablar del proceso. Porque el proceso no es de un color. El proceso no es de unas cuantas personas. El proceso es del pueblo. Que el pueblo somos nosotros. Y nosotros vamos a elegir quién queremos que sean nuestros mandatarios. Mirad hermanos, hermanas, la campaña sucia ha empezado. Todos nos tildan de traidores. Nos dicen que nos hemos ido a la derecha. Pero nadie nos va a prohibir lanzar el puño izquierdo. Porque el puño izquierdo es la forma, es la prueba de la revolución. Y nosotros siempre vamos a ser revolucionarios. Le duela a quien le duela. El alteño es de izquierda porque es de su pueblo y va a trabajar por el más humilde. Miren, hermanas y hermanos, jóvenes que me escuchan. Lo único que estamos pidiendo es esta generación. Esta generación que promueve la renovación. Y la renovación no son edades. La renovación no quiere decir 20 a 30 años. No, no, no. La renovación quiere decir que nosotros queremos ver rostros nuevos en la política. Rostros nuevos en la dirigencia. Rostros nuevos que vayan a encabezar este nuevo futuro que queremos plantear. Hermanos y hermanas, sus hijos, sus hermanos, reclaman una oportunidad. El alteño ya dio mucho por este país. Ahora reclamamos oportunidades. Oportunidades de vida. Oportunidades de un proyecto. ¿Saben cuánto nos cuesta a nosotros estudiar? Concluimos nuestros estudios y vas a golpear puertas. ¿Y qué te dicen? No tienes experiencia en la función pública. Ah, no, no, no. ¿De dónde eres? ¿Del alto? No, no hay espacios. ¿De dónde eres? ¿De la UPEA? No, 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 no. Señores, ya no. La ciudad del alto se va a gobernar con los alteños. Y vamos a dar oportunidad a ese joven profesional que tiene ansias de transformar esta ciudad. Y le duela a quien le duela. El municipio se va a limpiar. Y se va a limpiar desde el portero hasta la señora Chapetón que está descansando en su casa. A todos hay que limpiar para que demos oportunidades a esos jóvenes que nos están mirando. ¿Cuánto tiempo más se van a ir a actualizar? ¿Cuánto tiempo más se van a ir a preparar? ¿Hasta que nazcan sus nietos? No, señores. Es el momento de la renovación. Es el momento de la oportunidad de esta generación que no les está pidiendo que les regale nada. Están pidiendo oportunidades. Y estas oportunidades las vamos a dar nosotros. Hayaya. Este proceso que ustedes ven acá. Esta renovación. En estos momentos nosotros circunstancialmente estamos en Hayaya. Pero ¿saben qué, hermanos y hermanas? Tenemos que gestar nuestro propio proceso desde el alto para el país. Porque ya no vamos a permitir que nos sigan humillando. Ya no vamos a permitir que nos sigan discriminando. Ya no lo vamos a hacer. La ciudad del alto se encuentra en el centro. Todos los que quieran ir a la hollada, a ir a ver el tema legislativo y el ejecutivo, pasan por el alto. Internacional, departamental, provincial, pasan por el alto. Y cuando vienen al alto, ¿qué ven? Paches, basura, tierra. Eso ven. No hay áreas verdes en el alto. Y somos el centro. Ya no, hermanos y hermanas. Tenemos que trabajar juntos. No podemos dividirnos. Hay que aunar esfuerzos. Cada voto cuenta. Hablen con sus familias. Hablen con sus hermanos. Hablen con el caserito, con la caserita, con el compadre, con la comadre. Lo único que muestra esta plancha que estamos acá, circunstancialmente en Jallaya, queremos la renovación y el cambio y la transformación de esta ciudad del alto. Yo los convoco, hermanos y hermanas, a trabajar juntos. A trabajar juntos y llamar a nuestros camiris. Llamar a nuestros empresarios acteños. Para que no se vayan del alto. Por eso, nosotros tenemos que dar condiciones jurídicas. Tenemos que dar condiciones sociales para que haya más empresas. Si nosotros traemos más empresas al alto, va a haber más empleos para nuestros jóvenes. Estos empresarios van a generar empleos directos e indirectos para nuestra ciudad. Y vamos a tener más recursos. ¿Saben qué, hermanos y hermanas? La crista historia del alteño es corretear por el saneamiento de sus papeles. Siete, ocho, diez años, una urbanización no tiene papeles. Ya no vamos a sacar una ley municipal para la regularización del derecho propietario. Y no vamos a permitir que nos sigan sobornando. Ya no vamos a permitir que siga la corrupción en catastro. Porque, vuelvo a reiterarles, todos se van. Y vamos a tener gente honesta y trabajadora. Porque no vamos a sufrir más. Cuando ella tiene el certificado de nacimiento, es boliviana. Y tiene todos los derechos plenos como boliviana. Y es lo mismo cuando nosotros tenemos el derecho propietario de nuestras casas. Cuando nosotros tengamos los papeles saneados, vamos a poder pagar impuestos. Y si pagamos impuestos, tenemos más platita para las obras. Por eso nosotros creemos que tenemos que ir de la mano con la tecnología. Vamos a digitalizar la ciudad del alto. Y esas subalcaldías van a funcionar. Porque ya no pueden ser elefantes blancos. Vamos a hacer una desconcentrada total. Porque si ustedes no van a ir hasta la central por una firma. No van a ir hasta la central por un trámite. Tienen que funcionar nuestras subalcaldías. Tenemos que hacer un trabajo íntegro para todos los santeños y las santeñas. Y tiene que cesar la corrupción. Tiene que cesar. Porque cuando cesa eso, nuestra ciudad se va a transformar. Bueno, hermanos y hermanas, muy agradecida con todos ustedes por acompañarme esta tarde. Pero quiero pedirles un favor. No se dejen amedretar. No se dejen chastajear. Todos somos el pueblo. Todos somos parte de un proceso de transformación. Y los santeños vamos a demostrar que sí puede existir un proceso inclusivo, participativo y democrático. Que no necesitamos pertenecer a un grupo de roscas. No necesitamos ser yuncus. No necesitamos tener padrinos para salir adelante. Lo vamos a hacer con nuestro esfuerzo. Como lo hemos hecho los santeños. Cada cosa que nosotros tenemos, lo hemos hecho con el sudor de la frente. Así ha surgido la ciudad del alto. La ciudad del alto ha surgido con trabajos comunitarios. La ciudad del alto ha surgido gracias al esfuerzo que tiene el alteño. Y así lo vamos a lograr. Yo los convoco a todos ustedes, hermanos y hermanas, a unirse a esta lucha que estamos empezando. Por esos jóvenes que me están mirando. Es su oportunidad. Cuando lleguemos al municipio, tienen que dejar su marca. Tienen que demostrar de qué está hecho el joven profesional alteño. Ese es su reto. Ese es el reto de nosotros. Ese es el reto del pueblo alteño. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por su visita el día de hoy. Y hay allá de la ciudad del alto. Hay allá de la ciudad del alto. Hay allá de la ciudad del alto. El alto de pie. Nunca de los días. Pero como alteños, pues así nadie nos va a temblar. ¿Qué está pasando? El alto de pie. Nunca de los días. El alto de pie, carajo. Nunca de los días, carajo. Hasta la victoria. Hasta la victoria. Ahí está la cadera de nuestra hermana. ¡Allá, allá la copa! ¡Allá, allá! ¡Allá, allá nuestra futura alcaldesa! ¡Allá, allá! ¡Allá, allá nuestra hermana Paula Aquispe! ¡Allá, allá! ¡Allá, allá el Distrito 8! ¡Allá, allá! Hermanos, antes de ir con el brindis, vamos a ir con la música, querida hermana Eva. Con la quistencia, con el cariño, con el respeto, con la humildad. De un gran artista, que viene desde el Distrito 3, para brindarle su cariño. Aquí está mi pachito del alma, de sombra. Buenas tardes, querida hermana, hermana Eva. Buenas tardes a todos de la Tester Atalén Salón en especial. En esta composición, quiero brindarle a la hermana Eva, por todo este proceso, por todo este esfuerzo que ha hecho por la ciudad del alto. La hemos visto luchar, es una mujer valerosa, entonces ya hay que apoyarle. Y este tema, con mucho cariño, en letra y música me pertenece, y lo he titulado, Eva es de nuevo. Con todo cariño, hermano. Eva, se mueva, el alto está contigo, Eva se mueva, el alto está contigo. A ver las palmas, vamos, vamos las palmas. Vamos, si la tarde está, es que el alto se ha decidido, Eva se mueva. Y las palmas arriba, y las banderas a la fuente. Porque el proceso ha llegado, el cambio ha llegado. La verdad no es más apreciante. El alto ya se sentí, el alto ya ha elegido. ¡Elegido! ¡Esto! ¡Vamos! ¡Arriba las palmas! ¡Vamos! ¡Esto! A ver, quiero que listes la alegre, es muy interesante. ¡Esto dice! ¡Vamos! 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 La pandemia, desde ya no me amadoraste, por así siempre te cansé, no te olvidarás adelante. De ti nunca te rodillas, así grita toda tu gente, solo tú sabes cómo se siente. ¿Qué es lo que esperiste? Vamos, Ciudad del Alto, con Eva Copa, siempre adelante. Vamos, mi alcaldesa, que aquí el alto ya ha decidido, que vas de nuevo. Y las banderas abiertas, hermanos. Eso, eso, hermano, a bailar por favor, a ver los hermanos concejales, a mover un esqueleto, eso. Fuerte, fuerte, la victoria ya llega, el 7, el 7, ya sabes dónde marcar, ¡claro que sí! ¡Viva! ¡Viva! Ciudad del Alto, con Eva Copa, siempre adelante. Vamos, mi alcaldesa, que aquí el alto ya ha decidido, que vas de nuevo. Y dice, toda la gente va a librar, que vive en mí, con Eva Copa, ¡claro que no dice! ¡Viva, se mueva, se mueva el alto! Toda la gente va a clamar, que después le se va a copar, toda la gente va a gritar. ¡Viva, se mueva el alto! A ver el banner con la vueltita, en los consejales, el 7 ya somos, alcaldía, el alto de pie, nunca en los rodillas, claro que sí. ¡Muestren las banderas, hermanos! Muchas gracias, de parte del municipio T.F. Pacho, un cariño para el banner, con mucho cariño. Muchas gracias, y tenemos el 7, el 7 de la alcaldía, claro que sí. ¡Fuerza 178! Muchas gracias, muchas gracias. ¡Añale el buen Aleva! ¡Añale el 178! ¡Añale el alto! ¡El alto de pie! ¡El alto de pie! ¡El alto de pie, carajo! ¡Muchas gracias! Ok, ya estamos regresando en la parte final. Invitamos a mí nuevamente, por favor, palabras de agradecimiento y brindis de honor por el Ejecutivo Coordinador Distrital, Braulio Caizaya. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanos, hermanos ejecutivos. Gracias, hermanos ejecutivos. Y cuesta esta, en tu admiración, nuestra hermana líder de la ciudad del alto, líder del distrito 8. ¿Por qué no decir? Líder nacional, líder nato nacional de Bolivia, hermanas y hermanas de la Copa. Creo que ha nacido nuestro líder Para dirigir no solo al alto Sino a todo Bolivia Tiene que tener presente Porque hoy No solo es la inauguración Sino es una familiarización Y creo que nos conocimos ya Desde el fondo, hermana Eva Copa Creo que es la familia esto Esta es la familia que debemos trabajar No solo mirándonos la cara Sino que también Se con el trabajo se demuestra Hermanos y hermanas Por lo tanto quiero decirles Hermanos, que hoy nos toca trabajar Agradecer también a nuestras organizaciones Sociales, nuestros presidentes Especialmente de Ventillas Preséntanos De Ventillas Los hermanos de Gremiales hermanos Los hermanos padres de familia Todas las organizaciones sociales Hermanos Un agradecimiento a todos Hermanos Está presente hoy día Pero el día de la proclamación Esto debe multiplicar Por lo menos millones Hermanos y hermanas Por lo tanto Quiero decirles hermanos Este brindes de honor Es Lo que tenemos que ganar En la Ciudad del Alto A todos nosotros Un brindes de honor A cada uno de nosotros Es una buena hora Hermanos y hermanas Cañaya de la Copa Cañaya 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 Distrito 8 Cañaya 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 nuestra Futura Alcaldesa 2021 Cañaya Muy bien Un fuerte aplauso Una vez más Gracias Mil gracias Un fuerte aplauso Para nuestra Futura Alcaldesa Así de esa manera Llegamos a la parte final Muchas gracias Ahí están las cámaras Para las vidas Para los recuerdos Para el canal de YouTube Gracias funda Gracias Mario Querido Abrir a ese cariño Ese entusiasmo La única Inescalable Nuestra princesa De alto A tan presente Como siempre Con ese cariño A cada uno De nuestros hermanos Anteños Esta es la casa Con ese cariño De la casa Con ese cariño 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 De alto Alcaldesa Con ese cariño 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 La corazón Será